Te contamos por qué debió ser intervenido quirúrgicamente Maluma internado foto, cortesía de Nieman Group, tal como te contamos, luego de que Maluma publicara una foto en su cuenta de Instagram, en donde... Se lo veía en una cama de hospital sin mayor información que su pedido de, siempre andamos positivos, muchas fueron las especulaciones de los que estaría sucediendo con su salud. La verdad es que la internación no fue ni de emergencia, ni nada realmente grave, aunque sí de cuidado. El cantante de Felices los Cuatro, se sometió a una cirugía en su rodilla. Así lo confirmó Jennifer Nieman, publicista del artista colombiano, todo nuestro cariño y mejores deseos para la pronta recuperación de Maluma, quien tuvo una cirugía de rodilla por una ruptura de ligamentos. La operación fue todo un éxito y ahora deberá guardar reposo por unos días, y luego hacer rehabilitación para ver el progreso de su rodilla y poder practicar todos esos deportes que tanto le gustan como el fútbol. La operación fue todo un éxito y ahora deberá guardar reposo por unos días, y luego hacer rehabilitación para ver el progreso de su rodilla.